menos realmente mucho glamour en esa alfombra roja y la presencia de un argentino de Leonardo Sbaraglia. Lo cierto es que nos pusimos en contacto con él, justo lo agarramos en viaje ya saliendo de Francia para seguir su destino y esto decía, muy emocionado, muy contento de ser parte de esta película. Acá me tienen en un avión, justo cuando me escribió Silvia, ya me estaba yendo al festival, pero bueno, transmitirles que es un enorme orgullo y alegría poder haber vivido una experiencia tan hermosa como la de haber estado en este festival tan importante, con uno de los directores más importantes que yo considero que hay en el mundo en este momento, que es Pedro Almodóvar, con su obra de arte, con su manera de crear, con una película muy honda y muy bien construida, con una ovación de diez minutos de la gente. Almodóvar quien abraza sus actores, l'emotión de Antonio Banderas. Y además poder ser testigo, poder ser testigo de ese vínculo entre Antonio Banderas, entre Penélope y Pedro, sobre todo Antonio y Pedro que comparten ya una historia de más de treinta y pico de años. Un beso grande para la gente de Córdoba y espero que pronto nos podamos ver personalmente. Chau.